Buenas chicas, ¿cómo va? Esta vez lo que les traigo es un haul de ropa y accesorios. Hay regalos del Día de la Madre y regalos porque sí. Así que arranquemos. Accesorios. Ya me voy preparando para el veranito y me compré dos pares de lentes de la marca Infinite. Porque no podían aprovechar porque el segundo tenía un 30% off, así que están buenísimos. Me encantaron. Y el otro, también con su cajita súper linda. Ahí está. Ni les saqué las etiquetas, o sea. No, pues ya ahora se los saco porque ya hoy pienso estrenarlos, pero me encantaron. Muy bonitos diseños y aparte había que aprovechar eso del 30% en la segunda unidad. Y después. Una cosa que estaba necesitando era una brochita para aplicar el contorno y me fui detrás de esta de Hydra-Ed. Bueno, lo mismo, todavía no la probé. O sea, simplemente la saqué de su empaque como para chusmearla y eso, pero todavía no la he puesto en práctica. Sí, me gusta. Me gusta que es un poco más fluffy que, por ejemplo, la que yo tengo que es la de Natura. Pero básicamente el formato sí es el mismo. Así que sí. Sí, sí, sí. Para contorno esto está perfecto. Después, yo pasé por Isadora y me compré en realidad acá varios collares. Este porque veo que todo el mundo lo tiene y entonces me generó ahí una necesidad. ¿Cómo que pasa eso? Cuando le ves un accesorio a alguien y después a otro y a otro y a otro, puede que pase eso. Puede que o te canse de verlo y digas qué mierda que están todos ahí reproducidos o que digas lo necesito en mi vida. Y fue lo que me pasó a mí con esta cadena que básicamente es la cadena del carro. Pero me la compré en dorado y creo que también me la compré en plateado. Porque en realidad yo sé más de los fríos. Así que sí, efectivamente, también acá la tengo en plateado. Y después, estos ya son más delicaditos. Este que tiene como perlitas, una combinación de perlitas y después el otro que son como corazoncitos. No, no son corazoncitos, pero son como lentejuelas. Lentejuelas y perlitas. Muy delicado, me gustó. Y... ¿Para qué guardaba el ticket? Este me encantó para utilizarlo combinado con otro durante el verano. Puede ir solo si uno utiliza una remera básica, pero... Combinándolo con otro collar, como tengo ahora, por ejemplo. Que tengo este y este otro también. Es como que queda lindo. Y algo, por ejemplo, con el que puede combinar es este. Que también me gustó. Siguiendo por accesorios, este fue el regalo de Juan, también de Isadora. Yo esto no lo sabía, porque esta vez no nos pedimos absolutamente nada. Así que esto fue sorpresa. Lo que sí me dio gracia es cómo se nota que tenemos gustos parecidos que me compró este collar. Que yo ya lo tengo. Está bien que tenemos los gustos parecidos y todo, pero que no se note tanto. Me parece que me está quemando un poco la luz. Voy a bajar un poco la persiana. Bueno, creo que ahora estamos mejor. Les decía, ese yo ya lo tengo. Pero bueno, esto viene igual con el ticket de cambio, así que... Y después este otro, que también... Muy lindo. Me encantó. Así que bueno, este fue el regalo de Juan por el aniversario. Así que este lo voy a dejar en su bolsa, porque está el ticket para cambiar. Que mi idea era, en realidad cuando les hiciera este video, ya poder mostrarle cuál fue el cambio. Pero no hemos tenido tiempo de ir hasta ahora. Así que nada, este... Veré ahora si en la semana nos hacemos algún huequito y entre una cosa u otra puedo ir. Después, ya preparándome para el veranito, me compré esta malla en Teriza, color negra. Que tiene como un fruncido acá adelante. Esta es la marca, por si quieren chusmear el Instagram, es JB. Es Juliana Vásquez. Sí, Juliana Vásquez. Tiene muy lindas cosas. La verdad que llega todo rapidísimo. El calce es buenísimo, se nota que es de muy buena calidad. Y así que bueno, ya tengo resuelta la malla de este año. Porque el año pasado me había comprado una malla, pero me compré una que es como toda abierta acá, toda abierta en la espalda y qué sé yo. Y depende a dónde vaya, es como que es un poco incómodo utilizar algo así. Usted me entiende. Después, Pilcha, también para verano. En la tienda Sol, que he descubierto una nueva tienda favorita. Porque, ay por Dios, qué pervisión que fue ese lugar. Entré también por una sola cosita y terminé saliendo con un montón. Y lo que más me gustó son los precios, muy muy buenos precios. Ahí me compré este pantalón que obviamente necesita planchar. Que es de lino, si no me equivoco, esto es lino. Sí, lino, pero en color celeste. Lino también, pero este es otro modelo. Y las remeras básicas me gustaron los modelos y aparte también, muy buenos. Precios. Esta es el frente. Dos cerecitas y esta es la parte de atrás. Y después esta otra. También. Y después una básica en color crema. Porque parece blanca, pero no, chicas, es crema. Otro pantalón más para el verano. Este es súper amplio, es tipo palazo. Y es un color verdecito, un verde musgo muy claro. Que me encantó y me encantó como queda puesto. Porque se nota que es como ultra, ultra cómodo. Y después, bueno, obviamente que también ahí me compré esta que tengo puesta. Tenía ganas de comprarme el short que hacía juego con esta, pero no lo tenía en mi talle. Entonces, de mi talle, como para combinarlo después con esto, me compré este shortcito. Que trae bolsillos. Ahí está. En la parte de adelante. Como esto tiene rayas grises, es como que dije, bueno, con esto hago match. Y después, esta misma que tengo puesta, pero con rayas verdes. Porque es tan cómoda y tan bonita. Y después acá sí conseguí el pantalón que hacía juego. Ahí está. Este. Pantalón largo. Y de este mismo, por las dudas, por si hace calor y pinta. Ese mismo, pero en corto. Para tener las dos posibles combinaciones. O con pantalón largo o con pantalón corto. Porque este tipo de verde así clarito es como que me gusta. Va conmigo, va conmiendo. Así que. Después, este chalequito. Me pareció genial para utilizarlo con algún jean. Y esta pollera que cuando me la probé me encantó. Muy linda. Una pollera corta. Para, precisamente, para las vacaciones. Me encantó. Y así que estas fueron mis compras de accesorios y de ropa. Contame qué te parecieron. Qué le daste vos para el Día de la Madre. Yo, de... A ver. De Día de la Madre, lo que fue de ropa fueron todos autorregalos míos. Porque eso era lo que estaba necesitando. Juan, del Día de la Madre, me regaló un chocolate gigante. Que ya nos lo comimos. Con una cartilla que parecía como escrita por mi perra, Shelen. Que es nuestra hija. Así que fue algo como muy cute, muy lindo. Y como en realidad tenemos ahí el mismo día de nuestro aniversario. Ahí nomás. Es el Día de la Madre. Entonces, tampoco daba para que se ponga a gastar. Porque después tenemos el viaje de enamorados. Entonces, anda. No me cansé con un Ford, chicas. Así que por eso fue que él decidió en realidad hacerme el regalito para lo que es el aniversario. Así que es como que ya está. Y después, bueno. Lentes, eso era algo que necesitaba. Así que fue más que un mimo. No fue una excusa. Vieron que yo en ese sentido no necesito una excusa para comprarme algo y para detonar la tarjeta. La tarjeta se detona y después todas nos lamentamos. Así funciona la vida. Porque cuando te mandas es como que bueno, listo, ya está. Ya está hecho. Ahora hay que comer arroz y pagarlo. No, pero igual lo bueno de esta tienda de sol es que súper barata la ropa. Pero súper barata. Creo que en todo esto, creo que me gasté algo así como 250 mil pesos y tenía 6 cuotas sin interés. Y después si querían 12 era muy poco. Igual lo que se añadía. Igual traté de hacerlo en 6 nomás. Pero no, no. Muy buen lugar. De hecho, pienso volver a ver si hay algún vestidito, algo más cómodo así como para el veranito. Para ir armándome bien piola de lo que vaya a necesitar para las vacaciones. Así que bueno. Eso fue todo. Les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Adiós.